Y que raro hay enemigos, vamos a sacar el fusil de asalto para variar. ¿Ya? No, tiene que haber aquí más gente. De hecho, ahí están. Se ha vuelto a ir el live stream, me parece. ¿Qué coño le pasa a mi conexión de internet? Bueno, ya volverá como ha vuelto antes, es que... Mientras, bueno, no se corte así. Bueno, ahora tengo que romper la cosa esta. Un autor de transmisión, no sé para qué sirve exactamente, pero tengo que romperla por algún motivo, así que eso voy. Mierda, estúpido arma. Así mejor. Y otro nivel... Vamos para allá, a ver. Eh... Pelotón. Cuatro puntos por subir dos niveles sin darme cuenta. ¿Qué me subo? Voy a subirme los fusiles de asalto dos puntos. Y... Quiero probar el francotirador, a ver qué coño hace. Así que me voy a subir esto. Solo por como me he cogido al soldado sin querer. Eh... Quiero probar las otras armas, ya que las tengo disponibles. Espérate, por cierto. Creo que Rex ha subido... Ah, forma así física. No sé qué más. No sé qué más. Me parece muy bien. Y tal y también. A ver... A esperar un segundo, solamente uno. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Tomas el pelo? No, en vivo estoy. Pues ¿por qué no me aparece el contador de visitas? Esto hace lo que quiere, yo creo, a veces, el live stream. Pero bueno. No pasa nada. Eh... Vale, espérate. Déjame mirar el mapa, no sé dónde coño estoy. Vale. Aquí hay un ascensor que tenía que ir, me parece. Sí, creo que tenía que volver al pueblo y luego me mandaban a otro sitio. Ahora esto no me acuerdo bien si de verdad lo estoy... Lo estoy haciendo en el orden que era o no. Creo que tenía que volver... ¡Tali! ¿Te habías quedado donde los perros todo este rato, macho? ¿Qué haces? Tali... Mira, pues quédate ahí para, que te follen. Yo tampoco te hablo. Eh... ¿Qué dan bichos? Ah mira, Tali ha despertado. Claro que se está metiendo en la boca del lobo ya sola porque sí. ¿Ya? ¿Estás tranquila ya? ¿Has vuelto con nosotros? Pues nada, vámonos. Ahí. Ah, por cierto, claro, lo que he hecho me parece que... Claro, sí, tengo que volver, tengo que volver porque ahora me parece que había un ascensor que antes no he mirado, pero bueno, que estaba ahí al lado, que estaba cerrado. Ahora, al haber destruido eso, me parece, y haber dado... Y al haber hecho no recuerdo qué... Eh... Se ha activado el ascensor, si no recuerdo mal, vamos. Ah... Ahora me está diciendo... ¿Por qué no pruebas la letra del Secret World? Porque no sé ni siquiera qué juego es el Secret World. Vale, sí, esto estaba cerrado antes. Voy a hablar con la gente del pueblo para que me den las recompensas, los dineros... Y luego ya voy a... Voy a ese ascensor. De hecho... Bueno, voy a ponerme aquí, aunque sea... Un... Punto de destino, pasarlo a donde volver, que no me pierda. Y ahora... Ahora me aparecen exclamaciones en el pueblo, vamos, que creo... A verlas... Sí, estas exclamaciones son las misiones que cumplió. Y... Y... Y Faidan, pero bueno, primero... Creo que primero voy a cumplir la misión y se lo voy a hablar con Faidan. No vaya a ser que se me bugue como la otra vez. Tú, ya tengo tu carne de perro. El macho alfa ha muerto. Dame dinero. Tú págame. Sí. Vale, me ha dado virtud, rebeldía de todos los colores. Muy bien. Ahora... Siguiente. Las baterías del coche. Toma. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira esto que me he encontrado. He encontrado estas células en los túneles. ¿Es lo que estás buscando? Yo sabía que se me hubiera acabado eventualmente. No me había dado cuenta la otra vez. No me parecía. Tiene arrugadas. Esto me da un montonaco de virtud, todas estas misiones, que me jodió porque igualé prácticamente la virtud con la rebeldía. Ahora solo tenemos que lidiar con el Gath y podemos volver a crecer esta colonia. Ah, ya directamente me ha dicho, lo has cumplido la misión. Sí, se ha debido dar cuenta estando manejando la tubería, ¿no? Pero bueno, vale, ya están las tres misiones cumplidas. Me han dado algo de recompensa y ahora me parece hablar con Faidán. Pero esto, la otra vez se me bugueó porque volví a hablar con Faidán y me dijo... Ah, no me decía que había cumplido las misiones o algo así, no recuerdo qué pasaba. Así que tuve que tirar por mi cuenta y ya está. Hemos detenido a lo Gath. Primero. Lo primero es lo primero. Cambiamos de tema. El hombre del túnel. Esta es otra cosa interesante. Hay un hombre que vivía abajo en los túneles. ¿Es uno de vosotros? Eso sería Ian. Está muy enfermo. Eh... Sí, tiene un comportamiento curioso. Ah, no, no, no. Está hablando de los colonos. Eh, ahora cambia. Antes no lo decía. Bueno, el hombre del túnel. Lo que quería decirle, coño. Pfff. Joder. Está muy enfermo. Pues como yo, que me estoy poniendo malismo. ¿En serio? No ha sido lo mismo desde el ataque. Hemos tratado de ayudarlo, pero él no escucharía a nosotros. No puedo ayudar a mis personas si no escucharan, comandante. No quiere hablar nunca de nada. Cago en todo. Investigar. Bueno, poner esto en funcionamiento. Eso ya lo he hecho. Parece que el vídeo se está cayendo otra vez. Joder. Pero todavía hay algunas otras necesidades mundanas, como la comida, el agua y el poder para pensar. No estoy seguro de dónde estamos en esas cosas. Deberías hablar con las personas a través de ellos. Vale, entonces ahora sí me dice una cosa distinta. Pero la otra vez me seguía diciendo Habla con este para energía. Habla con no sé cuál para lo otro. Y no me decía nada nuevo. O sea que ahora por lo menos lo ha pillado. Pero bueno, no me va a dar recompensa más de la que ya me han dado. O sea que... No ha hecho nada. Vale, nada. Ha tomado por culo. Fuera. Voy a ver si puedo arreglar un momento. Bueno, sí, me ha dado un virtud que no me dio la otra vez, me parece. A ver qué pasa con los problemas de vídeo. A ver, esto es ridículo. ¿Qué tantos problemas estoy teniendo últimamente con live streams? Antes no me pasaba. Bueno. ¿Pero va o no va? Sí que va, pero por algún motivo dice que no me quiere... No, no funciona bien. Joder. Bueno. Vamos a seguir a lo nuestro. A ver. Ah, sí, tengo que ir al ascensor ese. Ya no hay nada más que hacer aquí. En el pueblo. Si tenéis problemas con el live stream, pues yo lo siento mucho. Luego ya lo veréis cuando lo suba a Youtube o algo. O en el vídeo resultante de aquí de la página. Tengo que mirar... Voy a tener que mirar a ver si... Ups. Esperar un momento. Que nos están atacando. Es un bicho de mierda nada más. Dios, he subido el nivel navaje por un bicho de mierda. Bueno, a ver. Esto me da la oportunidad para confirmarme. Luego voy a ver... Creo que tengo... Tengo que tener algún problema en el router o algo así. Lo voy a tener que mirar después de este live stream. Porque no es normal que ayer y hoy me haya ido tan mal. A ver. Eh... Ah, sí. Quiero subir de nivel lo primero. No sé qué hago aquí. Pelotón. Un punto a fusel de francotirador. Y yo que soy uno a soldado. No veo por qué no. Y ahora me voy a poner... Fusel de francotirador me lo voy a equipar. Que tampoco es que tenga demasiadas opciones, ¿no? De hecho, ya tengo puesto el mejor que tengo. La Reaper 1 de mierda. Vamos a ponerle modificadores para que parezca que es mejor. Pues... Pontería más, si me supongo. Bueno. Daño. Pero menos cadencia y más opciones. Una camper debe tener daño. Hala. Y balas. Daño contra orgánicos. Orgánicos son los... O sea, son seres vivos. Sintéticos son los... Los otros. Eh... Pues de impacto que me da fuerza en general a todo. Y ya está. Vale. Es que quiero probar la francotiradora. Es que no los he probado nunca. ¿Qué me acabo de dar? Ah, no. Me da un poder. A ver. Es que quiero probar el... ¡Uh! Qué bonita. ¿Qué hace el poder este? Se vuelve rojo. Quitará más. ¡Dios! Se sobrecalienta de una. A ver. Sí. Esta camper se sobrecalienta solamente de un disparo. Bueno, no la voy a usar porque voy a estar en el coche todo el rato, pero bueno. Ajá. Vámonos. Por lo menos esto... Por lo menos está utilizando el coche en una carretera. Madre de Dios. La primera vez. Yo creo que utiliza el coche donde se supone que hay que usarlo. Y no en planetas con montañas súper escarpadas de laverno. El último coche fue al norte. ¿Qué están buscando? Están recibiendo un coche malo. No puedo pinpointar su lugar para conseguir interferencias. Vale. Ups. Mierda, me han dado. No lo he podido esquivar. Eh, 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 eh. ¿Y tú qué haces? Cuidado. A ver, cuidado porque la carretera es más peligrosa que el sitio con montañas. Con lo raro que se mueve el coche este. Que soy capaz de tirarme por el barranco en un giro mal hecho, macho. Es que es... Es muy raro el movimiento del coche este. No. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Qué coño se espera eso? Cataplum. Cataplum. Vale. Ah, mierda. Queda aquí uno. Ya está. Ya no. Espera, espera, espera. En el mapa me están mostrando varios... Ah, vale. Recuerdo esto de aquí. Voy a bajarme del coche. Ahora. Porque por aquí dentro me voy a poner la escopeta. Un momentito. Por aquí dentro hay enemigos. Por los túneles estos raros. Buenas. Buenas. ¿Te crees que no te voy a ver a ti? Y ahora me vais a dar lo que estáis guardando. Me lo quedo todo, sí. No sé por qué voy a dejar nada. Y... Me parece que por este... No, no, no. Vale. Este túnel no hay nada más. Pues nada, volvamos. Volvamos al coche. Me parece que se está cayendo el live stream otra vez. Bueno, voy a dejar de preocuparme por ello. Ya lo siento mucho si el live stream no va bien. Para la próxima vez estará solucionado, espero. Lo importante es que el vídeo no se me caiga tampoco. O sea, luego en YouTube estará todo íntegro, espero. Pero le he bajado la calidad en el live stream y todo y no funciona mejor. O sea, qué coño. No, no te atasques. Oh, Dios, puto coche. Vamos, vamos, bien. Bien, bien. Uf. ¿Dónde...? Ah, vale, no. Estoy para acá. Por aquí debajo también hay otro paseo donde había armas o algo. Pero bueno, voy a pasar de ellos directamente. No, no. Madre de Dios. Mi cuadro, juego, me salta la pantalla negra. Y no puedo jugar, que puede ser ni puñetera idea. Eh, eh, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, estos enemigos que me están mostrando están dentro de las tuberías esas. O del puente colgante, o lo que quieras, eh. Pero no sé, si no te va el juego en PC, no tengo ni puñetera idea de qué juego puede ser. O sea, no lo sé. A mí este juego no me ha dado ningún error, así que... Si no me ha dado ningún error, evidentemente no sé cómo solucionarlo. Vale. Ya está. Vamos, ahora ya tenemos que ir a pie, pero bueno. No va a ser. No va a ser muy difícil. Ups. Si voy con este arma no sé qué pienso hacer. Vamos a probar. Au. Tu padre. Bien. Solo tengo un disparo y lo he fallado. El bicho del fondo. Lo he dado, ¿no? Se ha muerto. Madre mía, demasiado zoom tiene esto. Tal y casi te confundo con el enemigo. Ah, vale. Esto lo tengo que anular yo. Pues anulémoslo. Ah, me parece que aquí había un objeto optativo o algo secreto. O sea, armas y ya está. Que no... Ah, bueno, sí. Y ese enemigo se va a despertar. Spoilers también. Toma, ¿quieres una granada para cuando te despiertes? Uy, qué susto. Toma la granada. Reza muerto. Vale, tomes el pelo. ¿Por qué? No usa el poder ahora. Vale, no le hago ni pollas. Debería no quedarme mirando al andador Geth. Y tal y no sé dónde se ha metido otra vez. Hostia, no he estado guardando. ¿Dónde está el punto de guarda último? No. No. Mira dónde me ha mandado. Me cago en su puta madre. Eso me pasa por no acordarme que en este juego hay que guardar cada dos segundos. Me ha devuelto a tomar por culo de atrás. O sea, todavía no he hablado con la gente del pueblo de que he reparado el agua ni... De hecho, espérate, todavía no he reparado el agua siquiera o sí. No me fastidies. ¿Dónde estoy? No he abierto el ascensor todavía. De hecho, ni siquiera he ido para allá todavía. ¿Pero qué coño es esto, macho? Me lo punto he guardado todo el planeta a la mierda. Joder. Prácticamente he devuelto al principio. Joder. Mira, voy a hacer directamente lo de arreglar la energía y todo esto. Porque... Porque me cago en su puta madre, ¿no? Haber guardado. Joder, macho. Esperaba podemos llegar al coche un punto de guardado. No se imagina nadie que pudiera ser un punto de guardado llegar al coche. Por favor. Estoy moviéndome en una zona nueva. ¿Cómo es posible que no haya guardado? Es que este juego me sorprende cada vez más con los puntos de guardado. Te confías un segundo y ala, te la meto doblada. ¡Ups! Y me la he cargado yo a la tía. ¿Dónde está? Falta uno, ¿no? Pues no. Voy a ponerme el fusil de asalto. Vale. Y vamos a avanzar rápidamente porque esto... Esto la verdad es que me ha jodido. Yo quería terminarlo rápido. A ver, lo primero. Voy a hacer todo lo del agua. Una del agua. Otra. Y la tercera debería estar por aquí. ¿Qué hace esto aquí al lado, gilipollas? Voy a ir guardando tal que ya. Venga, hombre. Ya está el perímetro seguro. Déjame guardar. Ahora sí. ¡Eh! Que se me ha olvidado darle a lo del agua. Esperar, 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 esperar. ¿Dónde está? Al principio seguro. Míralo. Siempre están al principio y nunca les doy. Ahora sí, ya están los tres. Me cago en todo. Live stream... Creo que está... Bueno, vamos a volver a decirle lo mismo a... Eres la mierda... Muy bien. Toma por culo. Ah, sí. Que salen enemigos. ¿Por qué no disparas? Se ha quedado con el botón encasquillado el tocto. Ahora. ¡Wiii! He dado todo lo del agua. Tengo que volver uno de estos para atrás, me parece. Y ya puedo entrar por los lados de los perros y del comunicador. Y ya al ascensor directamente. De hecho, ni siquiera voy a pedir las recompensas. Es que... Es una pérdida de tiempo. Y total, esta partida no la voy a conservar, así que... Así que me cago en todo por no haber hecho esto más a menudo. Que me ha devuelto todo el planeta para atrás. Espera, espera. Bueno, no sé. Si. Me da igual ir primero por un lado que para el otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Quita Rex. Espera. ¿Cuál es Rex y cuál es el malo? No me toquen los huevos. ¡Miau! ¡Corre! ¡Coño, que siga aquí! Que pensaba que era Rex. ¿Tú qué haces gilipollas? Y de hecho este sigue vivo. Vale. Por fin. ¡Uy! ¿Esto? Vale. He subido de nivel. ¿Qué me podía poner entonces? ¿Las camperas otra vez? No. De hecho... Estoy como antes, vale. Y ahora voy a volver a guardar. Y voy a por los perros y a por las baterías. De verdad, qué cosa más ridícula. Tengo que repetirlo todo otra vez porque se me ha olvidado que este juego es este juego y hay que guardar cada dos segundos. Porque se ve que un sistema de guardado automático bien hecho era demasiado pedir. Vale. Vale, ya está. Ups. Continuar. Vale, vale. Vale, vale. Y creo que aquí no hay absolutamente nada más Así que, bueno, si esta caja Vámonos Ahora podemos volver al campamento Y hablar con todos O de hecho, si no me hace falta hablar con nadie No voy a hablar con nadie, voy a ir directamente al ascensor Más enemigos Los regalan Quita a Tali Y volvamos a guardar Por si acaso, no vaya a ser que de tres pasos y se desmaye Que fastidio, macho, el sistema de guardado No me acordaba ya de él Vale, ahora tengo que ir al ascensor Y ahora aún me queda después Después de lo del coche Que intentaré pasármelo también lo más rápido posible Aún me ha quedado un ratejo Y de hecho a la salotativa creo que ni voy a entrar Porque para armas que no voy a llegar a usar nunca No me hace falta Ahora rápido ¿Por dónde era? Por aquí Ah, está fuera de servicio Tengo que hablar con esta gente Me obligan a hablar Bueno, a ver Creo que si hablo directamente con el jefe Ya me va a decir Pues muy bien todo Que sí Si no recuerdo mal Ya debería estar El ascensor ha abierto Porque no quiero hablar con la otra gente todavía Me da pereza Eso no quiero volver a hablar otra vez Ahora está abierto Vale, vámonos En cuanto subamos este ascensor Y matemos al tonto enemigo Que está ahí parado Guardamos Y cogemos el coche Ah, rex encárgate tú Vale Ya está Guardar No quiere Guardar Ahora sí Vámonos De hecho voy a ver si puedo pasar de casi todos los enemigos que pueda aquí Porque en realidad no me hace falta matarlos No se me va a abrir la puerta ni a cerrar si los mato o no Vale, ¿qué haces coche? En cuanto me pongo a mirar en la mirilla te vas a hacer cosas raras, cabrón Vale, uno fuera Y el otro ni siquiera me interesa Vámonos Son niveles gratis Pero en realidad no me hacen falta Estoy en fácil Coño Madre mía Madre mía el coche Vamos Ala, ala Yo quería frenar, ¿sabes? ¿Pero qué estás haciendo? Madre mía ¿Ya? Vale, bien No hay un vehículo, no uno de los Gaths Quienes que sea, deben estar cerca de habernos visto Olvámenlos Tenemos que encontrar a los Gaths Se va a pasar Lleguen a la headquarters de la externa de la externa ¡Aaah! Estos malos coches están en una sorpresa ¡Joder! Coche Muy bien Ya está Ahora La tía esta que está hablando El vehículo evidentemente que ha escuchado es el nuestro Pero bueno Luego se puede ir para allá O sea, no hace falta ir ahora Nos va a pedir que busquemos a su hija Y es lo que vamos a hacer ahora después Vale, ya estamos llegando al final Creo Y el live stream está haciendo lo que le sabe a los huevos Me parece que el live stream de hoy va a ser un poco desastroso Luego en Luego va a estar cortado en 50 partes Ahí en En Twitch TV Y no sé por qué la verdad Internet No sé por qué me está yendo regular Para subir un vídeo antes Me las he visto Me las he visto putas Venga, hombre No me fastidie el bicho volador Ahora Uno dice que Están diciendo Voy con el live stream Pero el coche Se va teletransportando Bueno, el coche de tafón ese se va teletransportando normalmente Pero Que sí, no sé qué le pasa hoy A ver ¿Tenía que bajar por aquí? Venga, vámonos Y ahora si no recuerdo mal Me encontraba con la hija de La mujer esta que estaba hablando Buenas Eso no es la hija Es un perro Pero también me vale Y esa sí que es la hija No te entiendo Explícate ¿Y qué estás haciendo aquí? Es mi propia culpa Todo el otro estaba corriendo Y me quedé Para adaptarme La siguiente cosa que sabía El barco de Geth Llegó y el poder Llegó Estaba trabada Tengo que salir Pero el camino fue bloqueado No para mí Si el Geth No me detengan No es el Geth Es el campo de energía Que se ponen No quieren que nadie Tenga acceso A la... ¿Puedes confiar en mí? No veo por qué no Es muy importante Que descubro Que están después No sé por cierto Pero... Creo que están aquí Para el Thorin ¿El Thorin? ¿Qué es eso exactamente? Es una forma indígena Es una forma de vida Exogenia Es un poco Cuéntame más Necesito más información Necesito saber Por qué los Geth Están después de este Thorin Voy a parar mal Podría ser capaz Pero no con los Geth Estos que se caen alrededor Todos lados Tenemos que salir De aquí Pasar ese campo Pues estupendo No, no exactamente Pero creo que el ship de Geth Está en el poder He visto que los Geth Hay cables de poder En todo lugar Puedes seguir esos cables Pero hay Geth En todo el lugar Suena bien Bien Voy a mirarlo Quédate hasta que el campo No tienes que decir Me dos veces Solo encontraré Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Bueno, ahora verás Que está enganchada A la torre O algo así Tienes que Mandarle a la mierda Ahí Parece que han venido perros Coño, me están mordiendo Quieto, no me muerden las piernas Bicho Oye, ande sonido ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? Están de todos los perros muertos ¿No? Vale, bien Espera un momento ¿Qué pasa? Aquí Problemas Con el live stream Como siempre